¿Cuáles son los embalses en el estado de Zulia? ¿Cuáles son los embalses en el estado de Zulia? ¿Cuáles son los embalses en el estado de Zulia? ¿Cuáles son los embalses en el estado de Zulia? ¿Cuáles son los embalses en el estado de Zulia? ¿Cuáles son los embalses en el estado de Zulia? ¿Cuáles son los embalses en el estado de Zulia? ¿Cuáles son los embalses en el estado de Zulia? De manera que creemos que el problema del agua en el Zulia es bastante grave y de no asumirse, mire, por mucho esfuerzo que haga la hidrológica y el gobierno nacional, que no lo están haciendo de inmediato, el problema se puede incrementar a partir de enero. Hoy la NOA tiene un reporte de que el fenómeno del Niño ya es extremo. ¿Qué significa esto? Que los niveles de evaporación van a aumentar y la pérdida de vital líquido es inminente. generalmente los problemas ambientales son muy colaterales no se sitúan en una sola condición y esto es el agravante que tenemos en el tema del agua creemos y es un mandato incluso de las naciones unidas lo propusimos en un foro sobre la guajira producido por versión final que la detección de acuíferos vía satelital debe ser urgente tiene que ser un par sistemático detección de acuíferos en recuperación de los mismos y lograr la extracción de ese vital líquido de estos acuíferos subterráneos más ordenadamente hasta ahora no permitir que nos aborde el caos que nos aborde la situación de estrés que estamos viviendo y hablando de estrés la organización internacional water resources o recursos de agua que hace estudios satelitales en todo el mundo determinó ya en el 2014 que venezuela estaba en un 60% de estrés hídrico el mismo Freddy Rodríguez, Ingeniero Freddy Rodríguez, nuestro amigo y colega con quien hemos trabajado en común que hemos tratado siempre de embursarnos para ayudarlos reconoció que esta situación lleva al sur ya a un 80 a 90 por ciento de estrés hídrico porque realmente señores y esto es muy importante que quien nos lo escucha creen conciencia no hay agua en los embalses no hay capacidad de envío para la ciudad eso se perdió entonces esto es producto también incrementado o agravado por el cambio climático que tenemos en la región sulana que se conjuntó el fenómeno del niño y los altos niveles de evaporación también hacen que esa bacterización esa materia orgánica acelere su crecimiento que es para que el desarrollo se mantiene por la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad se convirtió en el estudio de los almacénes delanteros. Habla de las acciones y las acciones y las acciones de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad